Tiritiritiritirititon 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 Tiritiritiritiritit A ver No se que me pasa ultimamente Que me cuelgan los huevos hasta la rodilla Vamos a poner un... Tweety Voy a poner un tweet Poniendo que estoy en directo Porque Si pongo un tweet diciendo que estoy en directo Viene gente a verme Tiritiritiritirititon 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 instagram porque he visto que esto lo hace la gente que la gente que sabe la pobre story así porque la gente que sabe por historias tres subes punto twitch punto tv barra tonacho y le voy a poner una música vale, porque la música es alegría y la vida es amor le voy a poner el copyright, no, no, el copyright, el copyright ya no sé si alguien viéndome ya ah, sí, 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 sí sí, 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 sí Pepe, buenas tardes Totonan dice, dice Membry que si puedes esperar a las 4 que cierra el stream es para coordinar streamers maños te hago otra promo como la de Darnally, de Croquetman me cago en mi puta vida a ver, se ha subido esto ya está subiéndose la story está subiendo, eh Croquetman pero yo no soy Croquetman yo soy otra cosa buenas tardes, Robby hola Juaco Hawk buenos días aquí en Chile qué interesante aprender del create contigo hola Iván oligui miriwidi ya se me ocurrirá alguna muy bien Mamertman puedo ser yo formato móvil va muy bien vale oye, por cierto vamos a empezar bueno, todavía no vamos a empezar hoy voy a hacer un un tutorial básico del create para las redes buenas tardes, Darth antes supongo que jugaré un pelín en el en el pack vale, antes de hacer el tutorial y luego intenté recrear algunas cosas que hiciste pero no hay quien siga tanta brillantez bueno bueno es discutible todo hola Don con Jorjito mis tíos han ido a Nueva Orleans Luisiana no, Paco y Merche madre mía madre mía he actualizado la última versión del OBS y no sé cómo va esto pone que estoy en vivo estoy todo bien está todo bien vale perdóname porque escucho una cosa no bien eh tutorial si es como un tutorial en directo lo que vamos a hacer luego a ver cómo lo troceo para YouTube o a lo mejor eh y lo troceo hola no, no Little Mamer no parecía que sí pero no por cierto no sé qué coño hago que unos días se me ve más centrado otros días menos te lo juro no sé qué coño hago no, para me muevo me muevo es lo que hago me muevo ayer me dio por ponerle a una vagoneta tres cofres y pegarlo como si fuera un Mamer Bot ah sí, sí, sí claro, claro se puede hacer el almacenamiento extra así sí, eso lo cambié para que no se viera la huevada de mi hijo efectivamente bueno, espera antes de empezar con el directo os voy a dejar con un mensaje del patrocinador del canal ¿vale? ¿quieres descubrir lo que hay más allá de lo conocido? ¿quieres impulsar tu empresa a nuevas alturas con tecnología innovadora? Aperger Science es el líder en investigación y desarrollo de tecnología avanzada con nuestra amplia gama de productos y servicios podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos y a impulsar tu negocio hacia el futuro nos comprometemos a ofrecerte soluciones de vanguardia y a estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología únete a nuestra comunidad de innovadores y descubre lo que Aperger Science puede hacer por ti Aperger Science patrocina este directo épico de Tonacho no te olvides suscribirte, pataliebre pues sí sí, venga vamos a abrir un momento el Mamertotec y luego hacemos un pequeño tutorial ¿vale? tiene tiempo ya hasta hace mucho tiempo que no lo ponía Totona nunca lo habéis visto no, pero espera, primero vamos a jugar un ratito y luego primero vamos a jugar un ratito y luego y luego hacemos el tutorial ¿vale? porque si empiezo directamente con el tutorial lo que va a pasar es que va a llegar gente a mitad y me va a decir ¿por qué no? ¿qué es esto? y me voy a tener que cagar de su puta madre y tampoco quiero tampoco quiero I don't want that I don't want that va a ser un tutorial que lo voy a hacer en español y en inglés I'm going to do the tutorial en español y en inglés ¿por qué? pues porque soy polimérico así que así va a ser así va a ser ¡ábrete ya, hijo de puta! ¡A lojomora! ¡A lojomora! ¡Nosotros no! eh... hostia que se me hace de noche ahí va aquí teníamos un problema uy, 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 el lag aquí... sí, teníamos un problema teníamos un problema gordo ¡Dios! escucha voy a tener que parar en serio el generador de cobblestone ¿verdad? sí, sí algo me dice uy, 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 uy madre mía me ha explotado el ordenador eeeh... ah ah dios lo paro, lo paro, lo voy a parar espérate, lo voy a parar un momento porque es que esto es una puta locura ay dios mira, mira, mira uy, 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 uy uy, 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 uy uy, 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 uy uy, 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 uy párate un mes vale, aguanta ahí ostia que bien, eh veinticinco drills son muchísimos, con diez y diez sobrado pues sabes que a lo mejor te hago caso y dejo solo diez por probar, sabes porque es que me estoy me está volviendo loco esto ay no, uno más, uno más one more, one more in english no, porque esto es una puta locura eh es demasiado, it is too much lo épico que queda decir que tienes veinticinco drills, si, si, si queda épico, pero, pero es horrible da muchísimo lag, no se puede estar no se puede jugar algo mejor algo le falta un palo a uno de la derecha no, no creo que me, me, no, no están todos, están todos ah, si, le falta un palo me cago en ah mas lag ah no se pero no se si dejarlo o parar, lo voy a parar lo voy a parar le voy a parar, esto es demasiado tío esto es demasiado, me cago en su puta madre vale, a ver tenemos la estatua pajera Que no funciona Yo estaba aquí viendo Ah, sí, teníamos lo del oro ¿El oro cuánto oro tenemos? 34 Necesitamos más Aquí había algo que estaba parado Ah, efectivamente, esto lo había parado yo, ¿por qué? ¿Por qué razón no había parado yo todo esto? Nadie lo sabe Tengo que volver a poner en marcha esta mierda Con esto Ah, sí, sí No, no, para, que está al revés Que está yendo al revés Ay, he tirado toda la arena Ay, Dios mío No Me cago en mi puta estampa No Toda la arena al puto suelo, joder Me cago en mi puta vida Bueno, vamos a guardar la arena esta en el cactus y ya está No quiero tener tanta arena por ello que le faltaba, ¿sabes? Esta sí, esta me da igual aquí Vale A ver, claro, entonces ya hemos dicho que si yo hago esto Esto va al verres Vale ¿Quién es? ¿Qué? Bueno, ahora sabemos por... eso es Sí, sí Ahora dentro de un rato empiezo con el tutorial, ¿vale? Cuando hacemos un poquillo más De gente Of the people Empiezo con un tutorial del Créate Nivel básico Para que si no sabes Sepas ¡Ja! Ahora sí, ¿eh? Puto Vale También te digo Aquí hay una cosa muy rara Esto... Bueno ¿Haré tutorial de automatizaciones? Sí Vamos a empezar con un tutorial básico Y además hasta donde llegamos, ¿vale? Vale Vamos a tapar esto Bien Ayer estaba yo Estaba yo de peregrino ayer Y lo que íbamos a hacer Era también una movida De... Para hacer otra mierda de esta de arena, ¿vale? Así que vamos a por otro brush funnel No sé si tengo más Si no, lo fabrico y ya está Ay No, 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 no Mierda ¿Qué me pasa hoy? What the fuck What the fuck Is grown with me? What the fuck Is grown Is grown with me? ¿Qué coño me está pasando? Eh... Esto sí está bien Vale De momento De momento sí Eh... Vamos a poner aquí Cuatro de estas ¿Cómo se hace un brazo mecatrónico? Sí, con cuatro Bueno, con tres Realmente Ahí tengo ya el flow Así que listo Eh... ¿Qué tal Primpinflur? Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? El tema de la madera Lo tengo que revisar también, eh Esto... Esto va a ser un... Esto va a ser un no parar hoy Today... Today this is going to be And don't stop Ñaca Bueno, ¿qué me contáis? ¿Qué me contáis? ¿Cómo lleváis... ¿Cómo lleváis el día hoy? ¿Qué día es? El día de hoy Hoy es jueves, ¿no? ¿Cómo lleváis el jueves? ¿Estáis contentos hoy? ¿Estáis felices? ¿Estáis bien? Buenas tardes Romuelo How are you? Romuelo Bla, 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 bla Vale Esto por aquí Y esto por aquí Le vamos a poner una... Para que salga solo arena de aquí Ñoki moqui Y... Eh... Y ya está Hay que darle caña Al ventilador de aquí Y a los ventiladores de aquí Hay que darle caña Aquí tenemos... Vamos a tener un problema, ¿vale? Vale Aquí a lo mejor tenemos un pequeño problema Y es... Eh... Esto Y es esto Regular toda la semana I'm fine, thank you Ay, estupendo Cómo me alegro que estéis bien, joder Mira que me gusta que estéis bien, coño Ok Papá, papá ¿Vendrás a mi graduación? No, hijo Cuando llegues a casa Ya me enseñarás tus gafas nuevas Ay, Dios mío Totonan Ay, Dios mío Totonan Vale Este de aquí Aquí tenemos una cosa Que no me termina de convencer Que son estas dos Vale ¿Esto está girando de forma correcta? No Vale Le vamos a quitar esto de aquí Gnocchi Y esto aquí Y ahora yo creo que sí, ¿no? Sí Eh... Con un vertical No le metes chicha A los ventiladores Sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí Pero el problema del vertical Es... Lo que no quiero es cambiar El... El sentido del giro de todo ¿Vale? A ver ¿Cómo ha cambiado? Acaba de cambiar el sentido del giro Y entonces Esto ya no sopla Sino que chupa Vale O sea, esta mierda Esta mierda está chupando Ahora, no está soplando ¿Veis? Está chupando Yo quiero que sople Entonces para que sople Tengo aquí dos gear boxes, ¿no? Simplemente puedo quitar un gear box aquí Y ahora sí Y ahora está soplando, ¿verdad? Estupendo ¿Tú soplas? No, tú chupas Es que he cambiado Al cambiar esto Al ponerle aquí un gear box Que no es mejor que chupe Dice Sarita Soplar pa' qué Si luego no hay final feliz O sea, lleva razón Realmente Uy ¿Y este random qué? Uh Gracias por la raid Endless 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 Dreams Ah 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 Uh Ah Eh Ah Eh Así Sí, sí Yo creo que ahora ya sí A ver Yola, siempre vengo solo a dejarte mis saludos y mi raid No es mucho Pero ahí está No me quedo Porque quedan muchos vídeos de ver de YouTube Cada vídeo que sube son dos horas Sí Sí, sí Vale, este va para un lado Este va bien Este va también bien Van todos bien ahora, ¿no? Bueno, esto sí Pero los ventiladores chupan o no chupan Vale, sopla 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 Vale, es lo que necesito ver Vale Necesito que soplen Y este cabrón de aquí también sopla, entiendo Fuck Sí Vale, cuidado A ver, cuidado Pero este puto ¿Este sopla o no? No, este chupa Es que encima chupa, tío Es que me cago No me vale este Gearbox, ¿vale? Voy a tener que hacer Voy a tener que hacer una treta Una teta Hola, José ¿Qué tal? A ver No No Esto así no vale Vale, esto es un encaset shaft Aguanta Dejadme un segundo Porque estoy viendo De dónde voy a pillar energía De aquí, ¿vale? Vamos a ver De dónde pillamos energía De aquí A ver Porque a lo mejor viene bien Mejor pillarla desde aquí No Claro, desde aquí no Desde aquí abajo, ¿vale? Joder No me estoy enterando de nada De lo que estoy haciendo, macho Os lo podéis creer o no, ¿eh? Pero estoy Haciendo O sea, estoy moviendo bloques Vale Este está soplando Bien, 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 bien Ya, 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 ya Vale, pues esto es lo que necesito aquí Esto es lo que necesito aquí Justo esto Mira, tú te puedes ir al peo De momento Ok, ok, ok Este motherfucker está ya soplando, ¿verdad? Sí Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece, eh? No sé cómo no te pierdes en este laberinto No, pues Pues, pues, pues Pues la verdad es que yo tampoco El problema es que aquí hay cosas Que están Con el power de una cosa Y con el power de la otra Entonces Dame todo el power Veremos a ver si esto funciona así, ¿vale? Ah, no me quedan Fuc Vamos a ver si soy capaz De hacer esto Y que funcione A la primera, ¿vale? Que funcione a la primera Y que funcione todo bien Eso es lo importante Vale ¿Están soplando estos ahora? Dime que sí, por favor Oh, sí Vale, pues ya está Bueno, digo Pues ya está Como si hubiese Hostia, que puta locura, tío Hostia, que puta locura Algún día Algún día notaréis Notaréis Que no sé realmente Lo que estoy haciendo Y que solo Pongo bloques De forma aleatoria Hasta que Hasta que algo funciona Y cuando funciona Digo Que puto amo Vale, tú vas a pillar De aquí Y de aquí Me cago en mi puta vida Y vas a dejar aquí, ¿vale? Y a ti te voy a poner Aquí Vamos a poner uno aquí Y le voy a poner una Coge a wheel Y aquí Y este tienes ya Dos inputs Y un output Estupendo ¿Los está usando? Nadie lo sabe 34, espérate Y aquí Sí, sí los usa Vale Vale, no sé por qué Va echándome De uno en uno De clay Aquí No entiendo muy bien ¿Esto está quemando? Esto no está quemando, amigos This thing is out Vale Creo que está chupando Este, ¿verdad? Está parado Uh, aquí tenemos Un pequeño problema Vale Vale, toda esta mierda Está parada Venga, estupendo Claro Porque esto está en marcha Vale Vale, como es aquí abajo Vamos a enchufar desde aquí esto Y se lo pongo desde aquí Y ya está, ¿no? Desde aquí Un gearbox Y para acá Y todo recto Y listo Aquí otro gearbox Y ya está Y ya vuelve a soplar Estupendo 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 Necesito terracota Porque es la forma Que tengo De Es mi granja de oro Básicamente Il facundo Il facundo Di astrale This is going now With the fasting Entonces Aquí hago Hago terracota La terracota Lo que hacemos Es que la metemos aquí Se quema Se convierte en arena roja Vale La arena roja La estamos lavando La lavamos con el agua de aquí ¿Vale? Coño ¿Vale? Y al lavar la arena roja Nos da Pepitas de oro Oh, pepitas Y Y chonflings ¿Vale? Entonces Las pepitas Lo que hacemos Es que las Las transformamos En lingotes de oro Máfanculo Cazo Máfanculo Máfanculo Cacho Le yere bene Per favore Máfan 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 ¿Qué es que me has puesto? ¿Me has mandado a tomar por culo? ¿Totonan? ¿Es necesario que te reviente la cabeza? Ah Entonces Por eso Y aquí tenemos Una granja de De cuarzo ¿Vale? Uy, 15 pul Muchas gracias, hombre Thank you very Muchas veces Esto yo creo que hay Alguna forma mejor de hacerlo Que no sea con cuatro Cockwheels ¿Verdad? Nadie lo sabe Creo que dice que le pica el culo Vale, bueno Pues esto ya está A ver ¿Podemos ya hacer un tutorial Del create? Yo creo que sí Que podemos empezar ya Con un pequeño tutorial Del create Muy bien Pues vamos a Me voy a ir a un mundo De tutoriales Me voy a ir a un mundo De tutoriales Y Y vamos a hacer un tutorial Del create Esto sigue dando Mucho lag No, los brazos No se pueden alimentar Desde abajo Con un Oye, muchas gracias 15 pul Tío Venga Vamos a un mundo De tutoriales Va Que os voy a explicar Os voy a explicar De qué va esta vaina Vamos a aprender Todas juntas ¿Qué os parece? ¿Sí? Ayer me escribieron un mail Una empresa Que está muy interesada En mi canal Y en el rendimiento De mi canal Lo cual Me parece muy épico Sobre todo Porque mi canal Está muerto Entonces que esté Interesada En el Eso Eso Ya me dice mucho Eso ya me dice mucho De Lo interesados Que están Vale Bueno Vamos a Vamos a empezar Os voy a contar De qué va esta vaina ¿Vale? Vale En cualquier momento Podéis preguntarme algo Por el chat Y Y tal Antes de empezar Hola Conker Muy buenas Creo Si Me están diciendo Por pinganillo Una cosa A ver si Disculpadme Un momento Ya está Muy bien Antes de empezar Con el tutorial Si Vamos a empezar Ahora mismo Con el tutorial Pero antes Un mensaje El patrocinado Del canal ¿Quieres descubrir Lo que hay más allá De lo conocido? ¿Quieres impulsar Tu empresa A nuevas alturas Con tecnología Innovadora? Aperger Science Es el líder En investigación Y desarrollo De tecnología Avanzada Con nuestra Amplia gama De productos Y servicios Podemos ayudarte A alcanzar Tus objetivos Y a impulsar Tu negocio Hacia el futuro Nos comprometemos A ofrecerte Soluciones De vanguardia Y a estar A la vanguardia De la ciencia Y la tecnología Únete a nuestra Comunidad de innovadores Y descubre Lo que Aperger Science Puede hacer por ti Aperger Science Patrocina Este directo Épico De Tonacho No te olvides Suscribirte Pataliebre Muchas gracias Al patrocinador Por nada Vale Bueno Vamos a comenzar Para comenzar Con el Create Vale Cuando abrís un mundo Cuando abrís un mundo Con mods Y tenéis el Create Y queréis comenzar Con el Create Lo que necesitáis Sobre todo Es Andesita Y hierro Vale Es el material Los dos materiales principales Que necesitáis Vale Andesita y hierro Porque Con esto Es con lo que podéis empezar A craftear cosas Pues Para comenzar Con el mod Vale Lo primero que tenéis que hacer En este mod Es Hacer aleación De Andesita Vale La aleación De Andesita Madre mía No estoy leyendo el chat Si estáis Si estáis viendo esto Resubido en Youtube Quiero que sepáis Que en el chat O sea El chat ahora mismo Es Un bar lleno de cuñaos Vale Haciendo el chiste De Andresita Comete el pollo Bueno El caso ¿Cómo se farmea Andesita? Pues aparece de forma natural En No sé si habrá por aquí Aparece de forma Hay mogollón Aparece de forma natural Por ahí Vale En este caso Cacho no hay Pero aparece Vale ¿Y cuántas sean Andesita? Andesita Para ya Un rat Ay Dios 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 Bueno La Andesita aparece de forma natural Se coge con un pico Y ya está ¿Vale? ¿Y cuántas sean Andesita? Pues medio Con medio stack Tenéis suficiente ¿Vale? Quizá un poquito más Un poquito más Da igual Y hierro Pues lo mismo Igual con medio stack Tenéis suficiente ¿Vale? Tío Os vais a minar Un poco de hierro Un poco Andesita Y luego tenéis que hacer La aleación De Andesita Que la receta es muy fácil ¿Vale? Son dos lingotes Dos, perdón Dos nuggets de hierro Y dos bloques de Andesita Y os da una aleación O Podéis usar Zinc Y Andesita ¿Vale? Lo que más tengáis La Andesita y la Bane Se van de fiesta Va Eso es I think so Podéis usar Madre mía ¿Pero qué os está pasando? ¿Pero por qué me estáis intentando Boicotear? El tutorial Hijoputas Si me lo habéis pedido vosotros Me lo habéis pedido vosotros ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? No, no Boicote nada Solo ayudamos Este monstruo Lo creaste tú Estoy bebiendo De mi propia medicina También te pedimos Un evento de PvP Bueno, vamos a ver Entonces Vamos a ver Aleación de Andesita Tienes que hacer Aleación de Andesita ¿Vale? Es el tutorial que necesitamos Más no el que merecemos Venga Ahora voy a empezar Aleación de Andesita Entonces Una vez que tenéis Aleación de Andesita Ya se puede empezar Con cosas del mod ¿Vale? No podemos empezar a hacer mierdas Del mod Como cualquier otro mod Técnico De tecnología Porque el Create Es un mod de tecnología Lo que Lo que Usa energía ¿Vale? En este caso Usa energía Cinética Que es Energía por movimiento Energía cinética Andesita Y esta Energía Zinc Ética Ya se me fue Escúchame El otro día El otro día Yo grabé un tutorial De esto Lo voy a poner Y os van a dar Por culo Entonces Te Energía cinética Es que Entonces Lo que genera energía En este mod De energía cinética Son Hay varias maneras ¿Vale? La primera La más fácil Son Las Las ruedas de molino Las Water wheels ¿Vale? Que Las tenemos pequeñas Y grandes Como las tetas Las tenemos pequeñas Y grandes Entonces La pequeña Se craftea Con una Con una Con un palito Shaft Que se llama ¿Vale? Un eje Con un eje ¿El eje ¿Cómo se craftea? Pues con Aleación de Andesita Por eso hay que hacer Aleación de Andesita Porque si no No podemos empezar ¿Vale? Aleación de Andesita Ocho ejes ¿Vale? Entonces La primera Cosa de energía Pues Un eje Todo de Todo de Rodeado de planks ¿Vale? Y Water wheel ¿Vale? La La grande Ahora la veremos ¿Vale? La Water wheel ¿Cómo genera energía? Pues Poniéndole agua Básicamente Como es Water wheel Es con agua Si fuese Lava wheel Pues sería con lava Pero bueno Que sepáis que con lava También genera energía Esto ¿Vale? Hay que ponerle agua En las versiones anteriores De Create Yo estoy en la última Versión del Create A día de hoy De 20 de julio Del 2023 Esto a lo mejor Cambia En las anteriores Versiones del Create Necesitábamos Que cuanto Cuanta más Agua Tocara La rueda Más energía Creaba ¿Vale? Lo bueno Lo que pasa con las Water wheels Es que si les metes Lava Pues también funciona Y se convierte En magma wheel Y genera La misma energía Entonces No sé por qué Llaman water wheel Le podrían llamar Energy wheel Directamente Pero bueno No pasa nada Water wheel Es de la última Versión del Create De la versión .5 No sé qué ¿Vale? Entonces Magma Mamífico Y no se queman Muchos wheels Si le metes lava Es un hot wheel Efectivamente Bueno El caso es que Genera Esto genera Una cantidad Determinada De unidades De estrés ¿Vale? Al igual que En los mods Como el Como el Mechanims Por ejemplo O Otros mods La energía Son los Reston Flux Los RF Los Rastafaris Que llamo yo Aquí son unidades De estrés Los generadores Los generadores De otros mods Los motores Y tal No, no, no Aquí no funciona SoulSand Eso es con una versión Anterior del Create ¿Vale? En la versión 5.1 O 0.5 O 0.1 Creo que es la que estoy yo La última Genera 128 Hagas lo que hagas ¿Vale? Da igual que metas SoulSand Da igual que pongas Todas ¿Ves? A esta por ejemplo Genera 128 Y está todo el agua Tocándole ¿Vale? Vale Sin importar De donde venga el agua Con que tenga Tampoco Tampoco influye La dirección del agua Va a generar 128 Siempre ¿Vale? No influye La dirección del agua Mientras tenga Un par de Mientras esté tocando Una corriente de agua Esto Con eso vale ¿Vale? ¿Se lo cargaron un poco? No ¿Qué pasa? Que esta rueda usa 128 O sea Genera 128 La rueda grande Genera 512 ¿Vale? La rueda grande Gira 512 Y se craftea De una forma muy sencilla Es con una rueda pequeña Y 8 planks más ¿Vale? O sea Es Merece más la pena Hacer ruedas Grande Grande Que pequeñas ¿Vale? Si lo que quieres es Tener un número relativamente elevado De unidades de estrés De forma muy barata ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la rueda grande gira más lenta Gira más lenta Tenemos aquí un medidor de velocidad ¿Vale? Y si esta gira a 8 revoluciones por minuto Esta gira a 4 ¿Vale? Genera más energía Pero gira más lento ¿Vale? Pero con esto ya funcionan las cosas ¿Vale? Entonces vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ver Porque yo ahora mismo estoy viendo mucha información Y es porque tengo Las Las gafas puestas Estas del ingeniero Si no, no se ve nada arriba ¿Vale? No se ve absolutamente nada No se ve lo que genera y nada Entonces Para hacer las gafas del ingeniero Y tener acceso A más A más cosas ¿Vale? Aparte de Range La La llave inglesa del create Necesita Tres láminas de oro Entonces Para hacer láminas de oro Necesitamos una prensa Hidráulica Mecánica Prensa mecánica ¿Vale? La prensa mecánica Se craftea Con un bloque de hierro Un Un Andesite casing Y un eje De esto es un shaft ¿Vale? Una vez inglesa Entonces El shaft ya hemos visto Cómo se craftea Que es con dos De aleaciones de andesita El andesite casing Es muy fácil de craftear Es con un Troncho de madera Pelándolo con un hacha Y dándole clic derecho Con aleación de andesita ¿Vale? Así se craftea El andesite casing Es bastante sencillo De craftear ¿Vale? Pelándomelas Básicamente pelándomelas Y entonces ya con el andesite casing El eje Y un bloque de hierro Nos hacemos Una prensa mecánica ¿Vale? La prensa mecánica ¿Cómo funciona? ¡Hola Blaze! ¿Cómo funciona la prensa mecánica? Vamos a ver Voy a seguir explicándolo Esto es muy importante ¿Vale? Ya A ver La prensa La prensa mecánica La tienes que poner La tienes que poner A un bloque Un bloque separada del suelo ¿Vale? Por ejemplo Aquí ¿Vale? Y tú lo que quieras prensar Lo pones en el bloque de abajo De igual De igual lo que sea el bloque Prensa mecánica ¿Vale? Lo pones en un bloque Si la pones aquí No va a funcionar Más que nada porque la energía Está aquí ¿Vale? Entonces Debajo tú pones Lo que quieras Lo que quieras prensar No te lo prenses Mucho tampoco ¿Vale? Entonces pues tú pones aquí Un bloque de Un lingote de hierro Y lentamente ¡Ah! Baja y luego sube ¿Vale? Es muy lento esto Pero bueno Lo hace Lo hace Entonces ya con 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 una Laminita de oro Dos de cristal Y una de hilo Te haces las gafas del ingeniero La gafas del ingeniero Que ya te permiten ver Más información Aquí vemos que esto genera 512 Veíamos Que la rueda genera 128 Y vemos Que a esta velocidad La prensa mecánica Consume 64 unidades de estrés Esto no es más como Como las máquinas Las máquinas de los mods De tecnología ¿Vale? Antes de meterle Mejoras de velocidad Consumen un número determinado De rastafaris Cuanta más velocidad le metes Más rastafaris consumen Pues aquí es lo mismo ¿Vale? Con lo que está Generando esta rueda de molino 128 a esta velocidad Esto consume 64 ¿Qué significa? Que podemos poner Otra Al lado Si ponemos otra Se para Se para ¿Vale? Porque son 64 por 3 Es más de 128 Si llego a decir la cantidad Flipáis Y con esto Solo genera 128 Pues Se para Se ha parado Se para Que queremos Tener más máquinas Que Más máquinas Hay que añadir Más generadores de energía En este caso Más water wheels Ha saltado Ha saltado Porque Porque soy tontito ¿Vale? Pero ya está Añades otra water wheel Y le ponemos agua Y por qué no Oye va Espera un momento ¿Por qué no? 64, 64, 64 Por culo Traínco Ahora Me disculpáis Lo que pasa Lo que pasa Es que esto Ahora mismo Estamos generando 128 por aquí Y 128 por aquí ¿Vale? Aunque parezca que no Esta está negada 128 y 128 Estamos generando Se suman ¿Vale? No, no, no Si quitamos esto Vemos que estamos Generando 256 ¿Vale? 128 De esto Más de esto 256 Esto es un estresómetro Que mide El estrés El estrés Que le queda A nuestro sistema ¿Vale? O sea Lo que Las unidades de estrés Que nos quedan libres Si añadimos máquinas A nuestro sistema Como veis Está consumido 64 Nos quedan 192 libres Otras 64 Nos quedan 128 Unidades de estrés 64 Unidades de estrés Y si metemos otra más ¿Vale? Estamos ocupando El 100% De las unidades de estrés Que estamos generando Si añadiéramos Otra máquina más Sin añadir Más energía Se nos colapsa El sistema ¿Vale? Se nos colapsa Habría que Eliminar máquinas O O Hacer más Granales de energía ¿Qué pasa? Que las Water wheels Pequeñas No merecen la pena En la última versión Del create A no ser que sea Para algo muy específico Que genere Muy poquito Merecen mucho más La pena Las water wheels Grandes Porque de una Con 8 planks más Estamos generando 512 Unidades de estrés ¿Vale? Que a la hora De colocar máquinas Pues como veis Son unas cuantas Bueno, sobre todo ahora Que van a 32 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las lentas Las ruedas estas Giran muy lento ¿Vale? Giran a Le hemos dicho A 4 revoluciones Por minuto ¿Vale? A 4 revoluciones Por minuto Pues Que giren más lento Afecta a la velocidad A la que A la que trabajan Las máquinas ¿Vale? O sea Si esta máquina Si esta máquina Os parecía lenta Esta va a 8 revoluciones Por minuto ¿Vale? Y mira como va Esta que va a 4 ¿Vale? Entonces En esta máquina Por ejemplo En la prensa hidráulica La prensa mecánica La velocidad No es importante Pero En otras máquinas Del 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 create Necesitan un mínimo De velocidad Para funcionar ¿Vale? Como el mechanical mixer El mechanical mixer Es una máquina Que necesita Un mínimo De velocidad Para funcionar ¿Vale? Esto Esto lo he accedido Presionarlo en la W Pone ponder Y este es el manual Del create ¿Vale? Que es un manual animado Es la hostia Entonces Esta Esta máquina Necesita un mínimo De revoluciones Por minuto Para funcionar ¿Vale? Si le pones Menos revoluciones No va a funcionar ¿Cuánto es el mínimo? Creo que son 128 Revoluciones Por minuto ¿Vale? O Bueno, no sé cuánto Lo podemos mirar Lo podemos mirar Sacamos una Shaft Voy a pillar también Un de estos Esto lo miramos ahora ¿Vale? Esto lo voy a hacer Para probar ¿Ves? Speed requirement Este mixer No está Girando Con la suficiente Velocidad Hay que Hay que darle Hay que darle Son 16 revoluciones Por minuto Eso es Entonces ¿Qué hacemos Para aumentar La velocidad En estaciones tempranas? ¿Vale? Lo que podemos hacer Es usar La mecánica De los engranajes Usando engranajes Grandes Y engranajes Pequeños ¿Vale? Los grandes Se craftean Con un eje Y dos de madera ¿Vale? O con uno pequeño Y uno de madera Y los pequeños Se craftean Con un eje Y uno de madera Es muy barato ¿Vale? Los ejes Ya os acordáis Que son Dos andes Y te ayoís Entonces para aumentar Las revoluciones Simplemente usamos Una cosa Que es Que esto es Física pura ¿Vale? Usamos engranajes Con esto Ya hemos conseguido Que esto Vaya más rápido Si miramos Ahora el speedometer Esto ya va A 8 revoluciones Si os acordáis El original Iba a 4 ¿Vale? Entonces con esto Va a 8 Ahora Hay un truco Es que si ponemos Los andesite casings ¿Vale? Podemos forrar Las ruedas Así ¿Veis? Y vale Vale de decoración Pero aparte de decoración Nos vale para otra cosa Muy importante Porque yo ahora Si pongo aquí Una rueda grande Y luego pongo aquí Una pequeña Va a saltar ¿Vale? Porque Veis que se me junta Con esto Si no La tengo que poner aquí Más para allá Esto se hace enorme Y bastante feo Y al principio es Al principio es importante Que quede Bueno a lo mejor Os interesa que quede Algo más compacto Entonces nosotros Cada vez que hacemos esto De rueda grande Rueda pequeña ¿Vale? Estamos duplicando La velocidad Pues si era 8 Ahora será aquí 16 ¿Vale? Y si doblamos otra vez Podemos doblar otra vez La velocidad Poniendo otra rueda grande Otra rueda pequeña Y estos son 32 ¿Vale? Tiene límite La máxima velocidad A la que puede ir Lo vamos a comprobar Ponemos otra rueda grande Otra pequeña Esto gira a 64 Ponemos otra grande Otra pequeña Ya está girando a 128 ¿Vale? Ponemos otra grande Otra pequeña Y 256 Este es el máximo ¿Vale? Este es el máximo A lo que puede girar Si intentamos poner otro Va a saltar ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto así Como veis Es Bastante 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 feote Hay una forma De compactarlo más ¿Vale? Ahora tenéis que acordaros Que cuanto más rápido gire Cuanto más rápido gire Las máquinas Más energía Van a consumir Es como las máquinas De cualquier otro mod Si les metes Mejoras de velocidad A un pulverizer Va a consumir Más rastafaris Con lo que tienes que mejorar La producción de energía ¿Vale? Si quieres que funcione A la máxima velocidad Van a Tienes que Pues eso ¿Vale? Entonces Para hacerlo más compacto Podemos usar el truquito Esto Esto en survival Cuando tapas así Engranajes No consume El casing O sea Podéis tener uno Podéis tapar también Podéis tapar también ejes ¿Vale? Un montón de componentes De crearte Para decorar Y no te consume El casing ¿Vale? Con uno solo Puedes tapar mogollón Eso está rotísimo Entonces ¿Qué pasa? Vamos a tapar Este de aquí De esta manera Como veis Se tapa el pequeño eje Y Puedes pillar un engranaje pequeño Y ponerlo aquí Que De la otra manera Salta Porque gira en direcciones diferentes ¿Vale? Entonces Si vamos tapando Nuestros engranajes grandes Ponemos aquí este ¿Vale? Ahora enchufamos otro engranaje grande Por aquí Podemos poner el pequeño aquí ¿Vale? Y en un sitio más recogido Vamos aumentando la velocidad ¿Dónde está mi speedometer? ¿Vale? ¿Vale? Os voy a mostrar ahora El consumo de un martillo hidráulico Que va a Que va girando a una velocidad De 64 revoluciones por minuto ¿Vale? Vamos a ponerlo A lo mejor hasta se overestresa ¿Eh? No lo sé Joinc Justo 512 ¿Vale? Si va Esto que teníamos aquí Vamos a poner un speedometer aquí Este va girando a 8 revoluciones Y Consumía 64 ¿Vale? Consumía 64 Con 32 revoluciones Pero con 64 revoluciones Consume 512 ¿Qué pasa? Que va mucho más rápido ¿Veis? O sea, trabaja Bastante más rápido Esto es lo más compacto Que se puede hacer Bueno, no Hay un Hay un aparato Hay una máquina Que te permite hacerlo Más compacto ¿Vale? Que es solo un bloque Que es el Pero al principio No la puedes hacer Nunca Esta ¿Vale? El rotational speed controller Esta máquina Te permite Ponerle a las revoluciones Que quieres que giren Y en qué sentido ¿Vale? Un máximo de 156 Y un mínimo Puede que tengas un sistema Que va a toda leche Y te interese Frenarlo Para cual Para un Para algo ¿Vale? Entonces Esto te vale para frenarlo No tienes que poner Mogollón de cockwheels Ni de engranajes Ni nada para esto ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú quieres que Que vaya A toda leche? Porque tú puedes decir Hostia Es que yo quiero que esto vaya A todo lo que dé Tengo una prensa hidráulica Quiero que vaya Todo lo rápido que quiera ¿Vale? Tú te pones aquí Tu movida Pones esto aquí Lo mismo Y esta creo que ya va A 256 Si no me equivoco ¿No? Porque quiero Quiero que vaya rápido 256 Vale Yo no sé Cuanto Cuanto consume La prensa hidráulica A tope de revoluciones Pero lo podemos mirar ¿Vale? Dices 2048 2048 son 4 ruedas de molino Como hemos dicho Que esto se puede stackear O sea que no hay problema Añades 3 ruedas de molino Grandes más Vale Le metemos el agua Quitamos esto de aquí Esto además Pasa una cosa Es que con que tenga Con que esté tocando el agua 2 Ala Ya está 2048 Y esto va Pues a toda leche Básicamente Vale Con 4 ruedas Estamos creando 2000 Vale Esta es la primera forma De generar energía Que tenemos en el create ¿Vale? Con las ruedas de agua O de lava O ruedas de molino Como queréis llamarlo Con que tenga un par de bloques Así Con esto es suficiente El La siguiente forma De generar Hostral Muchas gracias por tu prime Gracias de verdad La siguiente forma De generar energía Es el molino Es el molino El molino de viento Vale Tenemos 3 formas De generar energía En el create Primeros Son las water wheels La siguiente Es el molino La siguiente Es el molino Que a mi personalmente No me gusta demasiado Pero bueno Ahí está ¿Vale? El windmill bearing Que se craftea Con piedra Un slab Y un eje La slab mill Lo he explicado al principio Ya Es cambiar el agua Por lava Y ya está Lo he explicado al principio No hace falta slime Ni nada Aunque esto Ponga aquí una pegatina Como veis No hace falta slime Ni nada Para craftear esto Aquí encima Puedes poner cualquier bloque El que tú quieras Y luego necesitamos Los paneles Los paneles del molino Básicamente Que se hacen De forma muy sencilla Con palitos Y con Con palitos Y con lana Si no recuerdo mal ¿Dónde coño está? Ahora he pasado 30 veces por encima Ahora he pasado Pues eso ¿Será posible? Lo que no sé Porque no está Al lado del ¿Lo habéis visto vosotros? No No lo habéis visto Vale Es que a lo mejor Hay veces que me lo decís Está ahí, está ahí Aquí está Winmill sale ¿Vale? Eso es sale Eh Se crafteo de forma muy fácil Con lana Andesita Joy Y dos palitos Y te da dos ¿Vale? Por cada uno Esto Estos crafteos que estoy diciendo Estos crafteos que estoy diciendo Puede que sean diferentes Dependiendo del pack de mods Que estéis jugando ¿Vale? O si estéis jugando Con el create Eh Solo ¿Vale? O sea Dependiendo Pueden ser diferentes Entonces Bueno Ponemos Eh Si no recuerdo mal Lo mínimo Que tienen que tener Son ocho paneles Cada lado Para que funcione Ya estoy poniendo cuatro Para comprobarlo Pero creo que son Eh Ocho ¿Vale? Para que esto empiece a girar El clic derecho Ah no mira Con cuatro vale Y esto genera 1024 Como dos ruedas de molino ¿Vale? Esto de aquí 1024 Y nos da El El Esto de forma vertical Como veis Yo no sé A cuánto está girando esto Pero muy despacito A dos revoluciones Estas Eh Os acordáis que era a cuatro ¿Vale? Estas giraban a cuatro revoluciones Esto a dos revoluciones Por minuto Joder Pero Es una forma relativamente barata De conseguir energía también En el En el early game Si pones más Eh No solo irá más rápido Uno Dos Tres Cuatro No solo irá más rápido Sino que genera más energía ¿Vale? Vale Este ya va a ser revoluciones Por minuto Y Eh Tres mil setenta y dos Tiene un máximo ¿Vale? Tiene un máximo Se pueden poner Ah es verdad Se me ha olvidado decirlo Se pueden poner también De forma horizontal Y se pueden poner en el Nether también ¿Vale? Vale Esto también funciona así Tú pones aquí los Sales Uy Me ha quedado un poco Voy a ponerlo Voy a ponerlo Recto Voy a ponerlo recto Y voy a hacer Voy a hacer así Por si acaso Voy a hacer así Por si acaso Vale Y esto pues genera Energía ¿Vale? Eh Si La forma me ha quedado Un poco Bueno Ya está Fuera Fuera Lo quito Lo quito Lo quito Se pueden poner Horizontal También ¿Vale? La forma me ha quedado Un poco Como El pasado simple De De la primera persona El singular Del verbo nacer Bueno Pues los Los windmills Es una forma también Barata Fácil de conseguir Energía ¿Vale? Y He dicho pasado Pretérito Pretérito Pasado simple No sé cómo se dice Bueno Da igual Primpinfloropía Bueno El caso La siguiente forma De 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 producir Energía Con una pequeña Falta de ortografía La siguiente forma De producir energía Son Son los Eh Bueno Son los motores ¿Vale? Los motores de vapor Los motores de vapor Los steam Los motores de vapor ¿Cómo se hace un motor de vapor? Pues con cuatro tanques Ponemos cuatro tanques El más pequeñito El más básico Eh Se puede hacer Con cuatro tanques ¿Vale? Que los tanques En este pack de mods Se craften así No sé cómo suena En el otro lado Eh Cuatro tanques Un motor de vapor ¿Vale? Y para funcionar Necesita agua caliente Básicamente Necesita agua caliente Entonces El más básico Es Eh Con un Con un campfire O Algo que dé calor ¿Vale? Con un campfire O Eh Con un magma bloque También funciona Creo recordar Un magma bloque También da calor ¿Vale? Entonces Pues con un magma bloque ¿Vale? Como veis En la parte superior Y marcadores Está el marcador Detalla Agua Y calor ¿Vale? Ahora mismo Detalla Está bien Tiene un puntito verde Le metemos calor Y ya tiene El color El calor en verde Y faltaría el agua ¿Vale? ¿Qué pasa? Que podéis usar también Un campfire Si no tenéis También te pone el calor El campfire ¿Vale? Pues si no tenéis Acceso al nether Pues bueno Siempre sabéis que con una hoguera Se puede ¿Vale? Y lo siguiente es meterle agua Que es lo que dice que falta Falta agua Entonces para meterle agua Necesitaremos una bomba De De agua Mecánica Del create Y podéis usar tuberías O no Esto es indiferente ¿Vale? Pero con una Una bomba de agua Es más que suficiente ¿Vale? ¿Cómo la podéis poner también? Pues Un poquito más compacto Si la ponéis desde aquí ¿Vale? La flecha La flecha es indiferente Porque luego se puede cambiar Con la Con la rueda ¿Vale? Entonces una vez que tenemos Que tenemos esto aquí Simplemente hay que ponerle agua aquí Para que pille agua Básicamente Y esto Con un poquito de Con un poquito de energía Funciona ¿Vale? Entonces Si que podemos poner aquí En algún lugar Una waterwheel pequeña Aquí en este caso Si que puede Si que puede funcionar Una waterwheel pequeña Si abres ahí Esto ya funciona Y traemos un par de Cockwheels Y listo ¿Vale? Y como veis esto Ahora empezará a pillar agua ¿Vale? Todavía no tiene Pero empezará a pillar agua Ahora lo que necesitamos Es que es ponerle un motor A esto Lo que ya no tiene Porque tiene Lo que tiene el motor Pero Le falta El eje ¿Vale? Y ahora esto Debería empezar a Debería empezar a Absorber agua O yo me he equivoquido Igual me he equivocado Espérate No, está pillando agua ¿No? En teoría Pero creo que no va suficiente Le falta velocidad Si ponemos una Cockwheel grande Va a 8 Y yo creo que ya sí No, igual le tengo que enchufar Igual le tengo que poner más rápido Sí, tiene que ir más rápido Es 8 8 de 10 Así que tiene que ir más rápido Vale Es mover Es mover la Waterwheel De aquí La podemos poner aquí Bueno, aquí igual no era el sitio más adecuado Pero bueno, ya está Coño, sigue a 8 ¿Really? Y yo, y yo One Un, dos, tres Madre mía Madre mía Hostia puta Vamos al truco de antes Ahora Vale Pues eso Y este Y este setup Así pequeñico Pues genera 2000 Digo pequeño Porque esto Lo podéis meter bajo tierra Vale Mira, voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Para que se vaya la tormenta Porque si no No se va a ir jamás Sí, tengo el creativo Y tengo el inventario De mierda Como siempre Bueno Pues estas son las tres maneras No, he subido la velocidad Y ya está Vale Estas son las tres maneras Que tenemos de De generar De generar energía En el create ¿Vale? Con Con los Waterwheels Con el molino Y con Y con el Motor de vapor ¿Vale? Los motores de vapor Los motores de vapor Se pueden hacer Más grandes No sé si tenéis alguna duda Hasta aquí Lo tenéis Lo tenéis todo claro La velocidad que generan Los motores de vapor Te la digo ahora mismo 16 revoluciones por minuto ¿Vale? Un minitutorial de ¿Qué hacer cuando diga Overstressed? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer Cuando diga Overstressed? Añadir más energía Porque lo que significa Es que estáis gastando En otros En otros En otros mods De tecnología O técnicos Cuando gastáis más energía De la que generáis Las máquinas se os paran En create Pasa exactamente lo mismo Cuando gastáis Más energía De la que generáis Las máquinas se os paran Y pone Lo que pasa es que Añaden una palabra Que se llama Overstressed Pero es lo mismo Que se te estresa El sistema ¿Vale? Por ejemplo Aquí Que se te estresa El sistema Porque has añadido Una máquina Que está consumiendo La hostia Otros 2048 Pues lo único Que tienes que hacer Es aumentar La cantidad De energía Que generas Hasta Que suplas Estos 2048 Más ¿Qué son? ¿Cuatro waterwheel más? Pues cuatro Os acordáis que Estas generan 512 Por cada una ¿Vale? Pues metemos Cuatro más Y ya tenemos Nuestro sistema Funcionando de nuevo ¿Vale? Es así de sencillo ¿Te ha quedado claro Aquí? Pollo 2.9 Dice ¿De dónde saco La energía De esa máquina De vapor? La sacas de aquí Del motor Básicamente Este es el motor De vapor ¿Vale? Steam Engine Entonces Tú sacas la energía Desde aquí Desde aquí Es donde vas a sacar La energía Que vaya a todas Tus máquinas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Es un poco lioso Porque los cables Los cables De este mod Son estos ejes ¿Vale? Son estos ejes Y dices Hostia Y yo tengo máquinas Hacia allá Y hacia allá No pasa nada ¿Por qué? Porque tienes Tienes herramientas Para Llevar tus cables Hacia donde tú quieras ¿Vale? Como por ejemplo El Gearbox Que es muy fácil De craftear Es un Andesite Casing Y cuatro Y cuatro Engranajes ¿Vale? Y su funcionamiento Su funcionamiento Es bastante sencillo ¿Vale? O sea Es básicamente Esto que hay aquí Esto entra en el examen Pero Pero aquí ¿Vale? O sea Tú Puedes llevarlo La energía Como habéis visto En En el vídeo Ese del Ponder Las Las Corp Grandes Pueden Enlazarse Así ¿Vale? O usar Un Gearbox Que es mucho más Mucho más compacto ¿Vale? Y si os fijáis Cambia el sentido De la rotación ¿Vale? En el recto En el que va recto Si uno gira en sentido Las agujas del reloj El otro va a girar En sentido contrario Y Y en la izquierda Y derecha Lo mismo Uno va a girar En sentido contrario Las agujas del reloj ¿Vale? Y el otro pues también Y ya está O sea Te gira Te gira Te gira El sentido De todos los lados ¿Vale? ¿Puedes conectar Un Waterwheel Con un molino de viento Para sumar energías? Sí Puedes conectar El molino Puedes conectar Todo Todo A la misma Al mismo sitio ¿Vale? Vamos a conectar Por ejemplo Vamos a conectar Esto aquí Este también lo vamos a conectar Vamos a usar un Un Vertical Gearbox Por ejemplo ¿Vale? Para llevarnos energía Para acá Y este de aquí ¿Vale? Vamos a juntar Vamos a juntar Estos tres Estas tres Movidas de energía ¿Vale? Vamos a poner un Gearbox Para acá Y nos vamos a llevar La energía para acá De este ¿Vale? Y la vamos a traer aquí Aquí lo mismo Vale Vale Entonces vamos a ver Cómo hacemos esto Primero vamos a poner Un Gearbox Aquí Otro aquí Está cada uno Además Para un lado Y para otro Lo malo es que la velocidad Aquí no me va a cuadrar Yo creo Pero bueno No Me salta Me salta por la velocidad ¿Vale? Habría que cuadrar Las velocidades Pero si cuadramos Las velocidades De hecho Vamos a cuadrarlas Espérate Mirad Voy a usar el bloque Este ¿Vale? Voy a usar el Rotational Speed Controller Aquí ¿Vale? Y debe subir a 256 ¿Vale? Porque esto Viene a 256 Y aquí vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a meterle por aquí Y vamos a ir a 256 Entonces Para que veáis Que el input Del Rotational Speed Controller Puede ir O aquí ¿Vale? Esto Esto no es más que Una rueda grande Aquí ¿Vale? Y el input Y el output Puede ser Este el input Y este el output O al revés Este el input Y este el output ¿Vale? Entonces Si ponemos esta 256 Tenemos que la salida La salida está aquí Porque la entrada Se la hemos puesto arriba Así que ponemos un Gearbox Aquí ¿Vale? Y este ya gira A 256 Y este la salida La tenemos aquí ¿Vale? Así que si ponemos Un Chain Drive Para acá ¿Vale? Aquí le ponemos Uno para aquí ¿Por qué me saltas Cabrón? A mí igual No lo puedo juntar ¿Eh? Ah Por el sentido de giro Claro, claro, claro Ok, ok, ok Vale Este ya lo hemos juntado Hay que ponerle otro ¿Vale? Vale Y aquí ya tenemos La salida conjunta Era por el sentido de giro Perdón, perdón Entonces aquí tenemos Nuestro estresómetro ¿Vale? 9200 unidades de estrés Este Nos está generando Bueno, claro Porque es el mismo Espérate Como viene De allí Este nos estaba generando Hemos dicho 512 Por todas estas Aquí Este 3072 Y este 2048 En total Pues 9000 y pico ¿Vale? ¿En qué ayuda Que se junten? Pues en que Tienes Tres Tienes varias Eh Opciones De generar energía Puedes juntarlas todas Y llevar tu energía De tu casa Pues por allí ¿Vale? A ver Vale Si La velocidad Y el sentido Del giro Es fundamental Para juntarlas ¿Vale? Pero bueno Al final Esto Esto no creo que lo hagáis Se puede hacer ¿Vale? Pero es una chorrada Es una chorrada Al principio Tiraréis De ruedas de molino Hasta que podáis cambiar A un Generador de estos Decente ¿Vale? ¿Vale? Que el generador Eh Otro generador El generador Decente De verdad Eh Es uno de vapor ¿Vale? El de vapor A ver Esto También Ten en cuenta Que lo he hecho Muy lejos No es necesario Pollo No es necesario Hacer esto ¿Vale? Puedes tener Un molino Para alimentar Una granja Unas ruedas De molino De waterwheels Para alimentar Otra cosa Un motor De vapor Pequeñito Para otra granja Pequeñita ¿Vale? Y luego Cuando tengas Un motor Grande De vapor Pues quitas Todo Y alimentas Todo con ese Motor grande De vapor O varios Motores De vapor Que también Puedes hacerlo Yo ahora mismo Tengo dos Motores De vapor Eh ¿Cómo sería Un motor Grande? Este Os lo voy a enseñar El motor Grande Os lo voy a enseñar En el mundo De pruebas De Mamertotec ¿Vale? En la copia De Mamertotec Os lo voy a enseñar Porque tengo uno Bastante grande Y se puede ampliar Más Después de las ruedas De molino Yo iría A por un Motor de vapor Pequeño Como el que he hecho Porque Eh Porque en el espacio Ese pequeñito Son dos mil ¿Sabes? Entonces ¿Veis? Mira Lo único que no me gustó De la serie Te voy a ser sincero Es que traigas máquinas Ya realizadas Con el mecanismo Del cañón Pues si las máquinas Las hice yo Usted que siempre Hace lo imposible Bueno ¿Veis? Esta granjita De aquí Esta granjita De aquí De vacas Se alimenta Con este motor De vapor De aquí ¿Vale? Ahora está parado Pero se alimenta Con este motor De vapor Esta parte De la De la sierra Se alimenta Con ruedas De agua ¿Vale? Aquí tengo un molino Que es el que alimenta La fundición Y esto es un motor De vapor grande ¿Vale? Esto es uno doble Y no es de los grandes Aún se podría hacer Más grande Para los que intentamos Replicar lo que haces Las máquinas Hechas con cañón Nos dejaban atrás Esas máquinas Estaban diseñadas En otro directo ¿Veis el directo anterior? Y veis como lo he diseñado Y ya está ¿Sabes? Bueno Este motor de vapor Genera 147.456 unidades de estrés Cada uno Son dos ¿Vale? Entonces cada uno Genera eso Aquí en total Tenemos 278.000 unidades de estrés ¿Vale? Son nueve motores de vapor Por cada uno Y este Se puede hacer autosostenible ¿Vale? Se puede hacer autosostenible Aquí no por el pack de mods Pero en un create normal Se puede hacer autosostenible Entonces esto Es bastante No es necesario Lo de la Lo de la suscripción Pero de verdad Esto lo hice yo Y esto lo hice en Lo hice en directo Lo diseñé en directo Y luego puse el cañón en directo Esto es una chorrada O sea Esto de aquí Solo es esto Es un mechanical bearing No es nada Está pegado Todo esto está pegado A un mechanical bearing Y ya está Que gira ¿Vale? Con un secuenciador Que gira a 90 grados Un TIC Igual que gira a 90 grados Es que de verdad Es que no es nada Es que no es nada Vale Esto es Un fluid tank De 3x3 De 1, 2, 3, 4 alturas Aún se puede hacer más grande ¿Vale? Tiene aquí Ruedas de molino grandes Con las pumps Que hemos visto antes ¿Vale? Como hemos visto Un Uno de estos Necesita agua Así que le metemos agua A cada uno ¿Vale? Desde aquí Y a wiki Para adentro Y para alimentarlo Usamos lava Sí El fluid tank Es multi-block ¿Vale? O sea Tú puedes hacer así Y se destaquean ¿Vale? Para calentarlo Tengo Blaze burners Que dan muchísimo calor Y Los cubos De lava Con unos brazos mecatrónicos Aquí Que los van poniendo Y ya está ¿Vale? Muy fácil Esto Si quieres aprender A hacerlo Es que Es que O sea Hay un directo Donde lo hago Y lo diseño O sea que Es fácil ¿Vale? O sea Es bastante Es bastante sencillo No es más que Un filtro Con cubos vacíos Vienen aquí Se llenan los cubos Salen por aquí Los cubos llenos Y se guardan aquí Los cubos llenos Salen por aquí Y el brazo Está configurado Para que coja de la cinta Lo ponga En los brave burners Y deposita el cubo vacío Aquí Y el cubo vacío Llega aquí Se mete aquí Y como está vacío Pues viene para acá Se vuelve a llenar Y ya está ¿Vale? Cuando puso el brazo Cagara material Los calienta Dice que no lo hizo él ¿Qué brazo? ¿Qué brazo? ¿Pero de qué? ¿De cuál? ¿De qué? Esto Este diseño No es mío Este diseño No es mío Y la granja De vacas Tampoco Vale Entonces ¿Qué pasa? Aquí ya no están las estalactitas Porque el directo donde las quito Está más hacia adelante Ah Vale, vale, vale Es este No es un brazo ¿Vale? Aquí lo que pilla Lo que echa los materiales Es un weighted detector Pero esto Lo enseño en Lo enseño en un directo Como lo construyo también O sea O sea La idea no es mía El diseño es mío Pero la idea no es mía De esto ¿Vale? Y esto sí que lo hago en directo ¿Eh? Además Lo que pasa es que a lo mejor No lo he subido todo ahí a YouTube Pero sí que Sí que lo hago en directo ¿Eh? Todas estas mierdas Las hago en directo Vale Entonces bueno El tutorial básico 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 Yo creo que ya está ¿Hay algo más que queráis saber Del Create Que no os sepáis? ¿O que queráis que yo explique Con algo más de profundidad? Ah ¿Cómo conseguir ores? Muy interesante Muy interesante Picando Se pueden hacer Se pueden hacer Mecanismos Tuneladoras Para picar ¿Vale? No Eso es en otros packs de mods ¿Vale? A ver Jav Aquí en este En este pack de mods ¿Vale? Yo tengo aquí un generador De roca Y por aquí la proceso Para conseguir distintos materiales Como hierro ¿Vale? Andesite a Joy ¿Vale? Entonces todo esto Está hecho en los directos Esto lo podéis ir viendo En los directos Cómo construyo Toda esta fábrica Y automatizo Distintos materiales Consigo oro Por aquí Eh Consigo cuarzo ¿Vale? Procesando materiales Eso lo tenéis en los directos ¿Vale? Lo tenéis en los directos Vale Si os parece Vamos a volver A Al mundo de MTEC Normal A MTEC Bien Yo creo que toda esta parte Ha sido una hora Más o menos Hablando de Hablando del create Creo que lo puedo cortar Y subirlo separado Antes de No lo sé Lo veremos A ver Vale Esto es una puta locura También lo que hay en este mundo Aquí metido Esto es Entonces bueno Aquí Como podéis observar Al final Al final no es más Que todo el rato Lo mismo ¿Vale? Y usar Un poco de imaginación Para 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 todo esto Toda la energía Toda la energía Que va hacia allá ¿Vale? La llevo Desde aquí Con esto ¿Vale? Saco desde aquí Una shaft Y esta es la que va Hacia allí Y me lleva toda la energía Para todos lados ¿Vale? Y desde aquí Lo mismo Llevo para acá Energía Para allá ¿Vale? Para máquinas Que tengo allí O sea Que es Es eso Al final A ver Te doy en cuenta Que he explicado Lo más básico El create Luego el create Tiene ya cosas Más 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 épicas ¿Vale? Los encases chain drains Y los otros ¿Cuáles son los otros? Ah, espera Que se me han quedado Puestos los trucos Solo están los encases chain drains Ah, y los gear box La diferencia entre esto y esto Mira Los encases chain drives Son capaces de llevar la energía De forma horizontal Es decir Si tenemos un input aquí Podemos sacar el output por aquí ¿Vale? O Pueden girarse Y sacarlo por arriba Sin cambiar el sentido del giro No así Los gear boxes ¿Vale? Que como hemos visto Nos cambian el sentido del giro En las tres direcciones ¿Vale? Pero esto Esta maravilla Si tienes un input aquí Y quieres llevar el output aquí Pues puedes usar esto Puedes usar en vez de encase chain drives También belts Cintas ¿Vale? Queremos hablar de las cintas Ni nada ¿Vale? Vale Espera Voy a vaciarme el inventario Porque tengo el inventario Llenísimo de mierda ¿Eh? El sistema que tengo Lo que es una minecart Esto es una minecart ¿Vale? Es una minecart Una contrapsión Que se llama Te acaba de explotar la cabeza ¿Verdad? Es una minecart ¿La ves? Está ahí Las contrapsión son minecarts Es que son minecarts No tiene más Es una minecart Y usa Lógica de Lógica de De minecraft ¿Vale? O sea La lógica de las minecarts No tiene más Tienes Un ensamblador ¿Vale? De minecart Que es este de aquí Tienes un ensamblador ¿Vale? Minecart Assembler Y al asemble Al ensamblador Tú le pegas cosas Arriba Arriba el ensamblador Tiene pegamento Aquí no se ve Porque tengo puesta la minecart ¿Vale? Pero tiene Tiene como pegamento Entonces Pues tú pegas Haces un diseño Que tú quieras Lo pegas entero Cuando le das energía A esto Se convierte en una entidad Que puedes recoger ¿Vale? Que puedes recoger Ahora mismo Ahora mismo Esta contraption Esta contraption No es una entidad ¿Vale? Son estos Los deployers Y todo Son unidades Que puedo romper ¿Vale? Pero en el momento Que tú Le das reston Una señal de reston A esto Esto se convierte En una entidad Que funciona No con energía Sino con lo que funcionan Las minecarts ¿Vale? Esta concretamente Lleva una minecart Con horno Entonces Si le meto carbón Se pone en marcha Si le meto carbón Se pone en marcha A esta Pero Esta minecart Que lleva Los cofres ¿Vale? Con los stickers Esta funciona Como funcionan Las minecarts normales Con vías Con vías De oro ¿Vale? Que lo pone ahí Vía de oro Con vías de oro De estas De power rails Funciona así No necesita energía De ningún tipo ¿Qué pasa? Que las vías de oro Hay que meterle reston Entonces En una tuneladora Hola ¿Vienes a decirte Unas cuantas cositas? ¿Vienes a decir Unas cuantas cositas? A ver ¿Qué me vas a decir? Hola directo No directo no Hola chat Que están ahí Ah chat Es verdad Mira te la voy a contar Pero son cosas Que se pueden contar Que lo escuchas Gente desconocida No Que voy a contarte En el oído No en el oído no ¿Se puede decir o no? ¿No? A ver Dímelo en el oído A ver Ala ya está Sí Muy bien eh No era nada Del directo Ya está Vale ¿Os ha quedado claro Las minecarts? Son minecarts No tiene más La El leñador Lo mismo Uy Ah mira Han crecido los árboles ¿Veis esto? Esto es una minecart ¿Veis que está aquí? Es una minecart La pongo en marcha yo Pues con cosas Pero No tiene más Vale 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 entonces Yo iba a poner en marcha esto Para que lo vierais Ahora mismo Si tú le das Click derecho Con esto Lo que sea Vale Sí está 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 en la última versión Del create Claro Lo espectacular de esto Es que parece de todo Menos una minecart Esa es la idea Ay es que ya tengo una palanca Vale tú cuando le das energía A esto de reston Ahora mismo esto Se ha transformado En una En una entidad Vale Entonces se ha puesto en marcha Me ha colocado aquí Eh Dislate Y tal Y ahora mismo Ahora mismo la minecart La puedo recoger ¿Ves? Y me llevo toda la contraption Aquí metida Entonces Tú con el create Tú con el create Puedes hacer una cosa Puedes hacer una contraption Mirad Vamos a Os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar una cosa Vamos a pillar Madera Tenía otra minecart Yo en el inventario Oh Vale A ver Es que no es cuestión De aprenderlo Es que es una minecart De minecraft Mira Mira este cabrón Me va a joder la máquina Tú Tú qué ¿Qué me traes? Hostia un beacon Tú 25 mareldas Un beacon 25 mareldas Ay Dios Espera Espera eh Me ha vuelto a fallar Esto Aquí está lo del create Macho Vale No sé por qué ha vuelto A fallar Ahora veremos Por qué Solo tengo 8 mareldas Pues nada Perderemos el beacon ¿Qué vamos a hacer? No sé por qué Se ha vuelto a ir a Ah Ya sé por qué Se me olvidó quitar eso Vale Tú tienes así Esto por ejemplo Unos Unos cofres Vale Vale Ay no me he equivocado Y ya está Vale Y te la llevas Y te llevas tus cofres A otro lado Los colocas en otro sitio Y listo Madre mía Putos spams de los cojones Tío Cago en la leche Y ya está A ver Que me llevo Que vi que Inventa yo Unísimo de mierda Le voy a colocar otra vez Todo esto Que esto lo tenía De opuesto aquí Por una razón Ah Ay que hostia Vale Si no me equivoco El memberbot Se ha venido vacío ¿Verdad? Sí Vale Vamos a llevarnos el Vamos a llevarnos bien Lo primero Lo primero Vamos a llevarnos bien Y lo segundo Vamos a colocar las cosas Vale No No he pasado A la fase 2 No Vale Vamos a poner unos Unos pegamento aquí No Me he equivoquido Voy a quitar esto Primero Eso es Menos mal Que soy un tío Provisor Que se ha llevado Se ha llevado algo ¿Verdad? Sí La cobel Estupendo Vamos a quitar de aquí Estoy arreglando esto Porque como me he equivocado Antes Sabía yo Que esto iba a pasar Parapapam 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 No No tengo ningún sistema Todavía Para usar de basura ¿Vale? Lo usaremos Vale Vale Me voy a llevar ahora La contraption Esto que son todos los cofres Si no me he equivocado Ah no No, 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 no Why Why not Puto Ay, no se ha pegado Ahora Ya la coloco en su sitio Y ya está Ah no No, no, no Me caí Pinche puto Tengo unos cactus Por ahí colocados Sí Vale Vale Hay que quitar Vale Se está bien aquí Aquí nada Vale Vale A lo mejor no entendéis mucho Esto que había pasado aquí Pero yo sí Como es que lo tiene que entender Soy yo Pues ya está ¿Sabes? No pasa nada Vale Vale Ahora vamos a resetear Todo lo que tengo aquí Creo que estos están Están todos reseteados Bien Y estos deberían estar Todos reseteados también Estupendo Y este señor es el de El de los Bacon Toma por culo Me vendrán tiempos mejores Vale La minecart ¿Qué le pasa a la minecart? Esta minecart es extra No sé qué me pasa con ella Vale Vamos a pedir ahora la madera A ver si me la trae Allá va Allá va Vámonos Que me deja la minecart Puesta Ah Vale, vale Voy a quitarla Voy a quitarla Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Voy a quitarla Así que si no falla Vale Vamos a dejar cosas En el cofre ese Ahora pido el del crate A ver si funciona todo bien Y ya está Vale, este es el de la madera ¿Verdad? Sí Vamos a dejar cosas ¿Tengo cosas que dejar? El de la madera No Vale Hola Para, para, para Pam, 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 pam Adiós Se hace ahí su paseillo Ah, vale Ahora crecen los árboles Menos mal, tío Se me ha, me ha quedado Fatal O 35 de cobre No sé dónde lo he escogido Ni puta idea Aquí viene Vaya susto, eh Creí que no venía Tengo dos minecarts Y no sé dónde las he cogido Ah, esto es fuera, tío Vale Todo controlado, eh Vale, estoy pensando Estoy pensando en Vale, esto está funcionando O sea, esto está funcionando bien Pues tenemos ya un stack y pico de oro O sea, está de puta madre esto, tío Vale, la, la movida La movida es La movida es Esto no tengo yo Cada lado va más lento Bueno, bueno, da igual Vale, voy a hacer una cosa Vamos a ver los El Metal Hearder este Son ocho Tres Iron Seeds Y Andesity Voy a hacer Voy a hacer una Voy a hacer una Una prueba Vale Voy a hacer una prueba Voy a hacer una prueba Claro, hay que elegir entre lag y velocidad Bueno, a ver El tema Mira, la arena va siempre Va bien Porque claro Este sistema es bastante lento O sea, hago cuatro stacks Cada X tiempo No sé cuánto es Vale Da igual 64 Vale Vamos a hacer los Metal 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 Hearder Esto es Para esto Mirad Mirad ¿Dónde coño? Aquí No Uno más arriba Me cago en Eso Los soportes Los soportes Claro No No sé cómo se ponen lateralmente No Aquí no Creo que llega un punto Que se puede hacer Cuando está Cuando está recto Creo que se pueden hacer cosas Aquí A ver No Es que este aquí no me vale Este debería ser Solo en el centro Y poner en el lateral Y poner en el lateral Aquí Joder Que no podía Coño Ah, con SAF ¿Puedo usar SAFs? Aquí Esto es buenísimo No sabía yo Esto Hostia, qué guay ¿No? No No sabía yo Que esto era una movida ¿Eh? Vale Vale Y ahora está aquí No Eh Si el ¿Sabes? Si el resto de la salchicha Es chicha Escucha, no entiendo Vuestra jerga juvenil Yo soy un puto boomer Vale Pero está movida Pero está movida, tío Pero esto, 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 esto es, esto es una cosa El 33% de la salchicha es sal Y el resto es chicha Hostia, es que no entiendo nada Hostia, es que no entiendo nada, tío Te lo juro Oye Oye Esta cosa, esta cosa mola, ¿no? ¿Os gusta así? Yo me voy a comenzar a ver a joven Pero soy un boomer como Como tú Uy Muy bonito, muy bonito todo ¿Cuántos? Joder, tío Hostia, está la polla de esto, eh Te lo juro, eh O sea, es muy cómodo Pero ¿Cuántos bloques he puesto? Uno, dos, tres Cuatro, five Y seis Uno Dos Tres Cuatro Five Y este aquí Vale Esto era ya Necesario, eh Dormir Sí, 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 sí La verdad es que me estáis Me estáis tocando un poco los huevos Porque Tampoco entiendo Entonces Ya, ya lo sé Maxito, ya lo sé Cuando te vengas Cuando te mudes a España Me los tocas Si viene a España Solo para tocarme los huevos Me pone la mano En la huevada Mientras me decía Me lo dijiste Muy bien Muy bien Mamértico Mañana seguimos Más Yo todavía no tengo seguro Que esto vaya a funcionar Tal como yo espero Vale Porque es verdad Que no pasan No pasan muchas Igual otra fila más Sería interesante Porque no pasan mucha gravilla La verdad Está teniendo la arena, tío Hostia, tú Qué pasote Mañana más y mejor A ver, lo suyo sería Tener varios generadores de piedra Rápidos Vale No uno que me cause muchísimo lag Como este Este generador de piedra Es un generador de lag Funciona muy bien Yo creo que lo podría ampliar uno más Y no pasaría nada Para que me generara 15 de Porque ahora mismo El lag que genera Es pasable Yo creo que quitando también De aquí esto Esto te puedes ver el directo Que lo construyo Y así ves Como funciona Pero es un generador de cobblestone Básicamente Oye, por cierto Los sturdy casings Están ya No Todavía sigo haciendo Sturdy casings Ahora tengo unos 700.000 Vale, yo creo que mañana Creo que mañana voy a hacerme Una zona Mira el leñador Este no lo habíais visto vosotros Sí 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 Estupendo. Y lo que pasa es que igual. Yo voy a romper todas estas. Por culo, tío. Ay, que me caigo. Vale, pues nada. Sí, sí. Haré una zona de descarga de la contraption, ¿vale? Sí, me enrollo, me enrollo, pero es que estoy pensando. Haré una zona de descarga de la contraption, que a lo mejor está aquí arriba, y llevaremos las cosas, descargaremos a la zona de cofres, ¿vale? Ahora no sé cómo lo haremos, pero lo haremos. Bueno, besitos congelados, queridos amigos. Muchísimas gracias a todos por haber estado en el directo. Gracias de verdad. Mañana nos vemos más y mejor. ¡Adiós! ¡Muha! ¡Muha! Gracias.